Errónea tuya, que te ponían como periodista, pero ya lo estamos cambiando, muchas gracias. Tranquilo, tranquilo. Pero ahora esas cosas pasan. No, no te preocupes. Mira, tenemos alguna información que quieres compartir con nosotros, por ejemplo, hablando de las tendencias, reportes y los avances tecnológicos que han tenido impacto para este año. Comencemos con lo que significa la inteligencia artificial, aprendizaje automático y también que han avanzado significativamente permitiendo a empresas y organizaciones automatizar tareas, mejorar toma de decisiones, optimizar procesos, por favor. Bueno, como lo hemos hablado en otros programas, la inteligencia artificial llegó para quedarse y para justamente nosotros adaptarnos a ella. Y yo creo que este año ha tenido todo un impulso. El año pasado se tuvo de manera temerosa. Este año cada día salen nuevas inteligencias artificiales aplicadas a cada área. Y justamente el reto está en cómo conseguir que estas implementaciones nos ayuden en el día a día. Sí, y están quitándole trabajo a las personas. Lo que pasa es que esto es una nueva... hay que adaptarse. Esto es como cuando vino las revoluciones industriales. Yo diría que estamos en presencia de una cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, para mi pensar, y va a haber que cambiar la manera en que vemos el trabajo habitual. Va a cambiar, ya no hace años fue carbón, después fue combustible fósil, luego energía renovable, así igual va a pasar con esto. Tenemos que adaptarnos y justamente el aprendizaje tiene que ir a eso. Date cuenta que una de las cosas que este año también ha sido bien, que la tecnología ha aportado bastante, ha sido el tema del aprendizaje. El aprendizaje cada día se ve como la red se inunda de habilidades y como el concepto de Internet para las habilidades se desarrolla y está cada vez permitiendo a las personas que aprendan algo específico sobre lo que tienen que hacer. Bueno, sí, lo que llama la atención es, por ejemplo, el avance de lo que son fotografías. Todavía la inteligencia artificial se ve muy moderna, las fotos se reconocen que no son reales, pero llegará un momento que podrán sustituir por fotos reales, porque si es inteligencia artificial, imagínate lo que puede avanzar y lo rápido que lo puede hacer, ¿no? Vemos, por ejemplo, que para el periodismo y para los reportes es difícil, entonces hoy en día ver si es un fake news o no, ¿no? Sí, justamente de eso, hace unos días nos tocó conversar sobre el tema del fake news y ya justamente se están desarrollando. Por eso es que lo segundo con que más ahorita se está trabajando es con el tema de la seguridad. El tema de la seguridad y el saber de lo que es real y lo no lo es y la ciberseguridad y todo el tema de la computación cuántica y la criptografía este año ha tenido un avance o una popularidad muy fuerte, porque ahora todos queremos saber si lo que recibimos realmente es verdad y, segundo, si es fiable. Ahorita ese tema cada día va a tomar más peso, porque ya no es solamente... Ahorita la información, yo antes quería saber algo, iba a la fuente, al periódico. Ahora no, de repente lo escucho de otra persona que lo está reposteando o lo está retuiteando o re-hexteando. Ahora no sé cómo se dirá ahora, pero justamente ahorita el tema es ir a la fuente y saber que la fuente es fidedigna. Bueno, exactamente, que complicaba ese nombre X, sobre todo para el idioma castellano, porque un X es cualquier cosa y mira, lo leí en X. Entonces, ahora todo el mundo dice X-Twitter, pero llegará un momento que no será. Y si yo te tuiteo que era el canto de un pájaro, porque era precisamente el alma, el espíritu de esa aplicación que 140 caracteres podías enviar una información. Ahora no, hasta hoy salió la información que puedes enviarlo con voicemail y como si fuera un teléfono, ¿no? Sí, yo creo que cada día no sabemos hacia dónde quiere llevarnos esto. Según él, es un nuevo planteamiento y él considera que la red debe... esa plataforma debe avanzar, pero yo creo que donde cada vez que ocurren esas cosas se abren otras oportunidades. Y hay dos cosas que quería no dejar de nombrar, porque una, sé que tú has estado muy atento de eso, que es el tema de la realidad aumentada, de la realidad virtual y de la automatización, como es el caso de las nuevas lentes que lanzaron la gente de Apple con los Apple Vision Pro. Y justamente, yo creo que lo que vamos a ver desarrollado con eso se va a perder de los ojos. Tener unos lentes que tú vas a poder interactuar entre el mundo virtual y el mundo real es lo que sigue ahora. Es así, bueno, la realidad aumentada. Ya pronto vienen los Google, perdón, los de Apple Vision que vamos a poder ver con Apple y las aplicaciones. Claro, con un cablecito corto, tengo entendido, y que dura muy poco la batería, pero cada año y medio creo que lo pueden mejorar, ¿no? Sí, claro, claro que sí, porque a diferencia del de Google Lens, este de Apple Vision Pro trabaja por tres interacciones, con los ojos, con la voz y con las manos. Entonces, el de Google solamente trabaja justamente con el tema del iris del ojo y esto es lo que está haciendo el cambio en todo esto. Es prácticamente un microcomputador que estás llevando frente a los ojos y el que estás manipulando inmediatamente. Y a eso es lo que apunta. Entonces, de repente usted va a poder estar viendo un edificio y puede saber si hay apartamentos disponibles ahí para el alquiler o para la venta. Puede saber quién es la persona que lo está vendiendo. Puede tener su número de teléfono. Entonces, claro, eso que veíamos en los supersónicos, en las películas de futuro, cada día es más real. Es así. Bueno, también quería preguntarte sobre cómo va creciendo el Internet de las cosas. Pensaba que iba a ser mucho más rápido, que también con el 5G iba a ser un poco más rápido todo y que no ha llegado para donde tiene que llegar y que tú le pidas a la nevera, mira, anótalo que se esté acabando y entonces te hace la lista de compras, por decirte un ejemplo. Mira, dile. Ahí ya hay neveras que están haciendo eso, no aquí. Y recordemos que tenemos una realidad diferente. Justamente estuve hace un mes viendo un ensayo de unos muchachos que están haciendo una empresa de emprendimiento para automatizar casas, pero con lo que existe en el mercado. Entonces fui a un cuarto inteligente y vi un apartamento inteligente con tecnología que puedes comprar en Amazon, que puedes comprar en Mercado Libre y me pareció que de parte de esos chamos fue algo bien innovador porque entrabas a la casa, se subían y se bajaban las personas como tú le decías. Si tú tenías predeterminado, por ejemplo, cine, ellas se colocaban en la espacio oscura, apagaban las luces, encendían el televisor. Ellos de alguna manera crearon una cantidad de rutinas con una tecnología muy sencilla y que está disponible. Y entonces yo te diría que más que en Internet para las cosas, nos hace falta a nosotros terminar de empaparnos en cómo usarlas, porque estos muchachos utilizaron todo lo que está en el mercado disponible. Y me pareció súper ver cómo trabajaba el Alexa, ver cómo trabajaba el Google, ver cómo el mismo Siri, cómo él le hablaba y estaban haciendo las cosas de verdad que fue impresionante. Y es persona, son muchachos de una universidad aquí mismo en Venezuela, y yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es tropicalizar y entender que eso es accesible. Oye, qué bien. Para mí esas cosas accesibles me dan un poco de miedo. Después lo que pasó con el Titán, porque ese barco se implosionó y era como lo que conseguían. Claro, no es el mismo caso, por supuesto. Estoy haciendo burla de lo que pasó. Pero bueno, hay que adelantarse a lo que nos viene, ¿no? Y yo creo que justamente el reto de nosotros, y lo digo en tu caso, que yo sé que eres ingeniero y no economista. Exacto. Colegas, por eso que cuando tú lo dijiste la última vez al aire, yo estaba con un amigo y le decía, viste que es verdad, ahora lo dijo él, ahora sí me crees. Porque me decían que no, que tú eras periodista y economista. Y yo, no, él es ingeniero. Pero te digo que como ingeniero nosotros hemos tenido siempre que estar viendo cómo llevar el cambio en el mundo. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde ahorita, poder entender cómo estas tecnologías van a incorporarse a la vida diaria y hacerles explicar a la gente que están haciendo con estas tecnologías cómo pueden hacer para que estas tecnologías no los arropen. ¿Me entiendes? Nosotros somos, para mí, la generación más valiosa que ha pasado. Porque nosotros vivimos, nacimos sin tecnología, pero crecimos con ella. Y hemos visto cómo ha evolucionado. Y yo creo que esa riqueza que nosotros tenemos de adaptabilidad, no creo que otras generaciones las tengan en estos momentos. Está bien. Bueno, se me acabó el tiempo rapidísimo. Me quedaron varios temas y pendientes. Rafael, lo dejamos para la próxima entrevista, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, muchísima razón, ingeniero, pero con posgrados de finanzas también. Sí, sí, no. No, 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 solo sé, pero... Y locutor. Si se me está escuchando mi amigo, sabe que era cierto. Es verdad, bueno, está bien. Es verdad, y soy ingeniero, mucha honra, mucho orgullo. La matemática siempre me gustó muchísimo y me ha aportado toda mi carrera muchísimo en la vida. Por eso que eres un excelente economista. Excelente, muchas gracias. Gracias, Rafael. Qué buen detalle. Rafael Mendoza, ingeniero de sistemas. Bueno, son las 6.45. Escuchemos el tema de Be Near Me con ABC. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito.